Bueno, primero que todo, la oportunidad de estar jugando todos los días, de ver pichos todos los días, de estar vivo todos los días y poder jugar y ver cada piche, cada turno, cada lanzamiento, eso ayuda bastante. La diferencia está en la continuidad. Exacto, jugar todos los días, muy diferente a jugar una o dos veces a la semana, que también se puede hacer trabajo, pero al ver pichos todos los días, evidentemente, ser menos pichos, poder ver más picheos, poder ver más conteos y gracias a Dios todo ha salido bien. Desde que estaba en Liga Menores con Washington, siempre he considerado un buen receptor defensivamente, hace un par de años que tenías el receptor defensivo de tu liga. ¿Esta mejoría ofensiva o es algún trabajo en particular que hayas hecho? Bueno, el trabajo diario, el trabajo diario aquí, no era quechar y el trabajo diario me ayudaba a mejorar cada día, a mejorar todos los días, a trabajar diario y eso es lo que me he enfocado últimamente, solamente en mi parte de quechar y gracias a Dios todo ha mejorado. Haber tenido aquí a Humberto Quintero en la ronda eliminatoria, ¿hubo algunos consejos en particular que te puedan servir para el próximo año? Sí, claro que sí, un tiempo ya tiene mucha experiencia en la Liga, aparte que es maracucho, venezolano, y sí me ha ayudado bastante, sí me ha ayudado bastante a la forma de llevar los juegos, a la forma de hablar con los pichos, de comunicar con los pichos, de conocer un lanzamiento importante durante los juegos, una asociación de tres hombres en base, sí me ha ayudado bastante en esa forma de la comunicación con los pichos. ¿En estos juegos de round rolling has tenido la libertad de llamar tú a juego o lo hacen desde el dogado? No, no, sí tengo libertad de comunicar, los pichos de yo, del golpente, de los abridores, solamente tengo emoción entre ellos y ellos. ¿Las expectativas con Washington ahora del 2013, por eso es? Bueno, que sea lo que Dios quiera, como dicen, yo llego ya listo a trabajar y ganamos un puesto, y espero que todo salga bien y esperamos que ganamos un puesto si Dios quiere. ¿Cómo está el equipo ahora mismo, Águila del Zulia, cómo lo ves? Bueno, nos pedimos perder unos juegos, unos juegos bien apretados, bien pequeños, y bueno, espero que hoy en adelante salgan las cosas mejor y poder hacer el trabajo que todos los operáticos esperen.